Música Sábado 6 de enero Fiesta de la Epifanía del Señor Del Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo del 1 al 12 Jesús nació en Belén de Judá en tiempos de rey Herodes Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó Y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo Y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron en Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén tierra de Judá No eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo En que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño Y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo Después de oír al rey los magos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir Comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre Y postrándose lo adoraron Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos reporta tres actitudes Antes del nacimiento de Jesús Herodes tiembla A los sacerdotes escribas no les interesa Y los magos de oriente lo buscan hasta encontrarlo y adorarlo La respuesta de los magos es verdaderamente ejemplar Ellos más que magos y más que reyes Son nuestros padres y maestros en la fe Es una historia de fe Destaquemos algunas enseñanzas Primero la capacidad de ver la estrella Ellos están abiertos a la llamada de Dios Son vigilantes, hombres de oración Saben distinguir perfectamente los signos de los tiempos No son hombres distraídos o cerrados Escuchan la voz del cielo y la de su propio corazón Su yo profundo Segundo su disponibilidad para dejar todo Y ponerse en camino No son hombres instalados, apegados a cosas y lugares Porque viven de esperanza Son hombres libres de toda atadura Y libres para toda aventura Hambrientos de luz y de Dios Tercero su constancia en el seguimiento de la estrella No les faltaron dudas y pruebas en el camino La estrella a veces jugaba con ellos Y se sentían ridículos Y sentirían la tentación de volver a lo desconocido Como los hebreos en el desierto Cuarto su responsabilidad en la búsqueda La fe es don de Dios Pero exige nuestra colaboración La fe no está riñida con la reflexión El diálogo y la oración Hasta los incrédulos pueden recibir alguna luz Quinto la generosidad en la ofrenda Han comprendido la necesidad de compartir Escogen regalos significativos Porque esperaban encontrar un rey Sexto la lectura de los hechos Cuando la estrella se para ante la casa pobre No se escandalizan y lo reconocen como mesías La mayoría del pueblo judío No fue capaz de hacer esta lectura Y es que Dios es siempre sorprendente Se viste de sencillo y solo se manifiesta A los humildes y los pequeños Séptimo la adoración Postrándose dice Lo adoraron La fe es entrega y amor Ellos más que el oro, incienso y mirra Ofrecieron su corazón Creyeron y adoraron Ese es el mejor perfume Adoración Esa será nuestra definitiva vocación Octavo Su capacidad de cambio Fueron capaces de volver por otro camino Es cosa segura que Dios cambia siempre nuestros planes Creer es vivir confiados en la inseguridad Es estar dispuesto a iniciar siempre un nuevo camino Es tener capacidad de renovación constante El caminar por aquí y por allá suele ser difícil Pero al final produce siempre una inmensa alegría Y noveno su transformación En el viaje de vuelta ya no necesitaban estrellas Porque la estrella la llevaban dentro Era tal la luz y la alegría que recibieron Que ellos mismos se convirtieron en estrellas Volvieron con la cara resplandecientes Como Moisés después de hablar con Dios Y por donde quiera que pasaban Iban dando testimonio De lo que habían visto y oído Fueron misioneros de la alegría y el amor Desde entonces las estrellas ya no se encuentran en el cielo Sino entre nosotros Entre todos aquellos que de una u otra manera Se encuentran con Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones